Sí, mis amigos, muy buenas tardes. Para Radio Unberito, estamos en este momento cubriendo la manifestación. Estamos con una amiga, una manifestante en este momento, vamos a conocerla. Por favor, su nombre. Yo soy Yadira Campagnoni Rueda. No tengo miedo de decir mi nombre porque yo desde años lucho contra la dictadura, disculpen, la narcodictadura, porque eso está ligado totalmente a las narcodictaduras de Venezuela, de Colombia y Nicaragua. Yo hace rato, hace tiempo que estoy en esta lucha, lucho para que Cuba tenga elecciones libres, puedan tener un pluripartido. El cubano tiene derecho a ser respetado como todo ser humano. Nosotros estamos luchando para que nuestros hermanos tengan y les sean respetados todos sus derechos humanos. Nosotros estamos aquí porque a raíz del 11 de julio, todos nuestros cubanos se nos tiraron a las calles y recibieron como respuesta golpes de todo. Han incluso ido a las casas a secuestrar a los niños, niños de 16 años. Van, los recogen en las casas, se los llevan, las madres están desesperadas, no saben quién han sido. No es verdad que en Cuba no pasa nada, señores. Dejen la hipocresía. Basta ya de decir que en Cuba no pasa nada, que en Cuba pasa de todo. Y lo peor es que todos lo están viendo y todos están quedándose callados. La ONU no ha hecho nada, el Papa no ha hecho nada, nadie ha hecho nada. Y estamos convencidos de que aún si nadie lo va a hacer, nosotros vamos a estar luchando día a día. Estamos ya organizándonos para ser tutelados porque nosotros no vamos a permitir que todavía se siga asesinando a los nuestros. Que todavía se siga maltratando y cayendo a la palo a las personas por tener una opinión diferente, por decir lo que piensan. Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y en nuestro país eso hace tiempo que no pasa. Porque un muchachito, por ejemplo, pongo un ejemplo, hace meses un muchachito se puso en un cartel que solo decía que quería libertad de expresión y el muchachito está preso todavía. Por eso les digo, no digan de que en Cuba no pasa nada porque no es tu sobrino y no es tu hermano el que está preso. Porque no son delincuentes, un pueblo entero saliendo a la calle no puede ser todo el pueblo delincuente. Basta ya de esta mentira, basta ya. Delante de nosotros está ocurriendo un genocidio y nadie hace nada. ¿Qué hubiera pasado de los hebreos si no los hubieran defendido? ¿Qué hubiera pasado de la Francia si no los hubieran defendido? Es un descaro total. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nosotros mismos lo hemos permitido. Basta, basta señores, basta. Ahora hay que luchar, tenemos que todos unirnos, no solo nosotros los cubanos. Queremos que se nos unan todos los pueblos de Latinoamérica. Esta lucha es nuestra, es de todos nosotros. A todos nosotros nos están metiendo la mano en el cuello, a todos nos tienen en el yugo. Es hora de que alcemos todas nuestras voces. Vamos para adelante, señores, que sí se pueden. Basta ya de narcodictaduras, basta ya de abusos, basta de atropellos, de corrupción. Basta. No queremos más gente incapaz en el poder. No nos sirve y lo que no sirve que no nos estorbe. Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.